Tomando en cuenta que muchas verduras y frutas son importadas de Guatemala y Honduras, los países más afectados por las tormentas tropicales, Iota y Eta, los precios en algunos de estos productos aumentaron su precio. Según vendedores minoristas y mayoristas del mercado La Tiendona, verduras como la cebolla, zanahoria y la papa han ido al alza. Este tomate compramos este ayer, lo compré a 16, 32 dólares las dos cajillas. La papa está bien cara, el tomate, la papa vale 60 centavos, la libros, o sea, el quintal vale como 40 o por ahí así. Mayoristas afirman que el tomate proveniente de Honduras está ingresando poco y con un precio más alto comparado a semanas atrás. En cuanto a las frutas como la manzana, papaya, licha y el banano han incrementado de precio. El banano que costaba 7 dólares ahora cuesta 12. Para poder poner la manzana, la subió a 38, el aguacate, la papaya que se ha escaseado un poco y la licha. El banano que viene de Honduras está 12, estaba comprando a 7, a 8. Aquí los chapines ya nos avisaron que la verdura va, el próximo día van a aumentar igual que el banano, el tomate que viene de Honduras. Mientras granos básicos como el frijol, maíz y arroz, el precio ha presentado una leve disminución y se mantienen accesibles para el consumidor. Cuestión de frijoles está a precio porque el frijol está entre los 40 y 45, frijol nuevo. El maíz se vea disparado, pero como ahorita ya paró el tiempo, ya va a bajar. Ya ahorita se va a conseguir. Mañana viene de barato a 13, a 12. Comerciantes esperan que para la próxima semana los precios en algunas verduras y frutas continúen en aumento, cuando los países afectados por las últimas lluvias estimen sus pérdidas y además debido a la época navideña que está próxima. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.